...y es tan lleno, tu me dueves tanto aunque estés vivo ...y es tan lleno, tu me dueves tanto aunque estés vivo, tu me dueves tanto que estés vivo ...y es tan lleno, tu me dueves tanto que estés vivo, tu me dueves tanto que estés vivo Cuando mi querido está nomás doctrina No no gritan los patrios muestras, sino patria y milidad Quiero empezar a construir lo que soñaron Lo que destruyeron con su mano Que nos sigan poniendo las danas Porque el mundo es diferente Tiene el vino que cuba el destino Si me cuba de toda mi gente Se acabó Se venció tu tiempo Manos arriba mi cuba Se acabó Se acabó la rica y el canto ya está corriendo Se acabó Y no tenemos miedo Se acabó el encanto Se acabó Una buena que rica, sucesse sentido Haciendo mal Y el vino con disertidumbre del pasado Plantado por caminos puestos Listos pa' morirnos Pisamos la bandera todavía La represión del régimen antía Ana Meli y Ramos firme con su poesía Quiero que no me digan 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 Que siempre continúe a puestos Que arriba brinca a mi cobre, mi gente Se acabó Se acabó el enigma Esa es tu revolución maligna Se ven conquistas y aquí tienen mi firma Y ustedes están sobrando Ya no les queda nada Ya se van bajando Después no se cansó de estar aguantando Un día amanecer y estarán apelando Se acabó Se acabó a veces en baño cantar con mi hombre sano